... Yo creo que No sé más para que tú quieras buscarlo Yo creo que está en su total derecho Y por sobre todo Es una decisión de la justicia Y yo creo los jueces Que no ha habido ninguna Prerrogativa especial con él Y yo creo que A lo mejor ese castigo es absolutamente necesario Independiente de que tenga Conducta irreprochable anterior Creo que su conducta Con la cual fue condenado ya es suficiente Que él a las manualidades no le van a dar Un año menos Que él ha cumplido Entiendo que hay un sistema Que premia a quien tiene Buena conducta en la cárcel Con la salud anticipada Esa es un día por ahí Lo ha sido más que suficiente Hemos tenido otros individuos que han cometido Peritos mucho más grandes Y han estado agitados Como dentro de un escándalo policial En donde nuestros abusos Dan su opinión Mi bebé Mi bebé Chiquitito Hola mi chiquitito Gracias por ver Gracias por ver conciencia de lo que significan los derechos de la infancia estamos hablando de una persona que contrataba niños para desarrollar sus comunicaciones criminales y a mi yo no puedo dejar de, no puedo pasar por alto el comentario de Carlos Pinto que me llama mucho la atención, estamos hablando de lo que le gusta con el exceso estamos hablando de una persona que en realidad tiene el mismo desarrollado que tiene una historia de empleo la persona que cometió delito además entonces me parece que ese comentario es complicado yo quiero pensar que Carlos Pinto no tomó conciencia de lo que está diciendo, yo quiero pensar eso son sus preparaciones ahora dicen que son condenados el día a día es un preso, eres jugador es un beneficio carcelario tengo entendido que podría escuchar de hecho que está dentro de la cárcel es un beneficio carcelario cuando se conoce cuando se presenta cuando se está hecho el día de mal yo digo Gracias. Gracias. Gracias.